ya me presentaron, no voy a entrar por ahí este es un paper que en realidad ya está publicado en una revista Q3 a nivel Perú pero lógicamente está en el Xavier lo pueden encontrar y lo pueden revisar de hecho a más detalle empiezo con el problema más grande y creo que la mayoría de países en Latinoamérica lo hemos tenido que vivir los servicios por lo menos en el Perú y creo que en general en varios países de Latinoamérica eran bastante incipientes los servicios de telesalud porque no había la normativa suficiente porque no habían las capacidades, no había los intereses suficientes de la parte política esta pandemia sirvió como catalizador para que los servicios de salud identifiquen que los servicios de telesalud eran necesarios entonces en el Perú previo a la pandemia existía algo muy rudimentario por decirlo de esa forma existían algunos servicios muy locales inclusive hay un paper muy interesante el doctor Gosser que en el Perú habían 22 servicios muy aislados como temas muy puntuales pero no había una política tan concreta por ahí alguna institución de salud que es uno de los servicios que se brinda en el Perú tenía un servicio funcionando pero el resto inclusive en el sector privado era prácticamente nulo los servicios que teníamos montados entonces si había una normativa en el Perú que es esta ley con la que empiezo contando un poquito es la 3421 esto es previo a la pandemia que nos indicaba cuáles eran los ejes sobre los cuales tenían que trabajarse los servicios de telesalud ya no voy a entrar en la definición porque entiendo que la mayoría lo conoce pero en el Perú se habla sobre telemedicina telegestión teleinformación educación y finalmente telecapacitación son los cuatro ejes sobre los cuales giran los servicios de telesalud y además de eso o principalmente el énfasis más importante que le damos está sobre el tema de telemedicina que es la prestación del servicio lógicamente ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre en las instituciones privadas? tengo la oportunidad de dirigir como ya había comentado hace unos momentos en la presentación la unidad de informática biomédica en toda la red de clínicas del Grupo San Pablo el Grupo San Pablo es una red de once clínicas ¿sí? entonces somos el grupo más grande de clínicas en el Perú se funde en el año mil novecientos noventa y uno y se han ido implementando en el transcurso del tiempo nos pasa que arranca la pandemia y teníamos algunos prototipos de servicios de telemedicina porque da la casualidad que además de clínicas se tienen algo que nosotros llamamos unidades remotas son centros de salud médicos en minas entonces teníamos alta demanda de algunos servicios que no podíamos coberturar como por ejemplo cuando hay un accidente oftalmológico cuando hay un accidente de alguna especialidad como torrino que no se tienen en esos centros mineros pero sí se tienen probablemente en centros mucho más grandes que tenemos en Lima entonces ¿cómo cubríamos esa brecha? ya veníamos trabajando sobre un proyecto que era exactamente en servicio de telemedicina eran pilotos aún muy excipientes aún ¿no? entonces el grupo San Pablo para el año 2022 tenía dos mil cuatrocientos médicos nos agarra así la pandemia a nosotros ¿no? ciento ochenta y unos de todos esos mil cuatrocientos eran gastroenterólogos y trabajaban en ocho IPRES del total de clínicas nosotros regularmente trabajamos con esta metodología que es design thinking que creo que es bastante utilizada conocida se empieza con un proceso de empatizar hay que conocer bien qué es lo que se quiere definir qué es lo que se va a trabajar hay que idear algo sobre esto prototipar y testear intentar hacerlo equivocarse rápido y a bajo costo ¿no? entonces el once de marzo en el Perú se declara el estado de emergencia al declararse el estado de emergencia por por lógicamente por la pandemia se cierran todos los servicios de consulta ambulatoria al cerrarse todos los servicios de consulta ambulatoria solamente quedan abiertos emergencias y urgencias y era prácticamente imposible que los servicios se den abasto teníamos gran cantidad de pacientes principalmente diabéticos hipertensos continuadores de tratamiento ¿cómo hacíamos para poder coberturar esto? entonces la pandemia empieza se declara el once y nosotros el veinte de marzo ya estábamos iniciando el proyecto teníamos la casualidad como digo que ya veníamos arrastrando algunos prototipos previos entonces arrancamos el veinte y prácticamente o sea a los nueve días arrancamos el proyecto y prácticamente al al mes y un poco más al mes y unos cuantos días ya habíamos salido a producción con la primera clínica y luego de eso entre la primera clínica que es San Pablo Surco y el segundo bloque de clínicas salimos prácticamente al al mes siguiente mes y medio siguiente y después terminamos con el tercer bloque de clínicas ¿sí? nuestras salidas fueron relativamente rápidas tuvimos que reestructurar todos los servicios porque primero el grupo San Pablo no estaba diseñado es una institución como les digo tiene más de veinte años es una institución de papel en gran parte de los procesos administrativos los procesos asistenciales ya se cuenta con un registro médico electrónico pero el proceso el proceso administrativo era muy tedioso era muy complejo era muy de que el paciente tenía que ir a ejecutar esta cita a sacar la cita en forma presencial se tuvo que reestructurar muchos conceptos pero en una primera etapa funcionamos con esto el paciente tenía la necesidad de la atención reservaba la cita por central telefónica por el aplicativo web se tuvo que hacer modificaciones para que eso pueda funcionar por supuesto y la normativa peruana exigía para aquel momento la grabación de un consentimiento informado eso complejizaba mucho el modelo porque teníamos que tener un operador que llamaba al paciente y le grababa el consentimiento informado automáticamente si terminaba el consentimiento informado se le enviaba un link de atención y el paciente ejecutaba la atención ¿sí? finalizando la atención se le enviaba por correo electrónico de forma automática la receta y los procedimientos que se tienen que ejecutar y además de eso implementamos los servicios de laboratorio a domicilio y la entrega de medicamentos a domicilio fuimos de las primeras instituciones que tuvo la oportunidad de montar un servicio tres sesenta para el paciente ¿no? a partir de eso nos hemos dado cuenta que había que analizar algunas especialidades entonces a partir de eso les muestro algunos datos de esta implementación como les digo en el Perú hay muy poca información sobre esto es uno de los pocos papers que están publicados y que cuenta un poco sobre cómo se comportó o cómo se comportó esa implementación en una institución tan grande ¿no? entonces primero en la parte superior izquierda tenemos los números de casos de COVID en el Perú ¿sí? si ustedes se dan cuenta son olas ¿no? y las olas tienen en la parte derecha los números de atenciones por teleconsulta entonces los números de atenciones por teleconsulta son prácticamente correlacionados con el número de casos por COVID son las mismas olas las mismas formas solamente que la ola más grande o el bloque más grande de atenciones se ejecutó entre enero y mayo ¿no? del dos mil veintiuno creo que en los el primer año en el dos mil veinte estos servicios no eran tan comerciales todavía a pesar de que fuimos una de las primeras instituciones y luego estos servicios comienzan a decaer miren la cola final a diciembre de dos mil veintiuno de igual forma como comienzan a aumentar o incrementar las atenciones presenciales ¿no? es una relación inversa entre atenciones presenciales y los servicios de teleconsulta luego de esto ¿cómo se comportaron las clínicas? ¿no? lo lo curioso acá es que las clínicas que son de provincia o sea que no están en Lima como capital son el bloque de clínicas que han tenido mayor volumen de atenciones ¿no? como se darán cuenta lo he marcado en la parte en la parte inferior izquierda la clínica una clínica que se encuentra en Trujillo y una clínica que se encuentra en Guaraz aproximadamente son el bloque de clínicas que tienen que han tenido mayor volumen de atenciones y esto tiene mucha correlación con que ellos no tienen el cien por ciento de los especialistas y pueden cubrir algunas necesidades con especialistas que se encuentran en la capital entonces eso lógicamente les da cierta flexibilidad y cierto apoyo ¿no? dentro de las especialidades que más se atendieron por teleconsulta a pesar de que resaltamos el tema en gastro porque nuestra intención era enfocar mucho el tema en esta especialidad porque había muy poca evidencia sobre el tema de gastro principalmente previo a la pandemia había muchos muchas investigaciones en medicina interna y en endocrino inclusive en cardio pero había muy poco sobre gastro entonces gastro no se encontraba en las atenciones presenciales dentro del top de las cinco primeras especialidades en teleconsulta pero si lo miramos en presencial se encuentra en el número en el número cinco ¿no? entonces llamativo también eso por ahí las especialidades que más se han atendido son medicina interna endocrino y neumología neumología lógicamente dependiente de COVID cuando uno saca los temas de COVID prácticamente desaparecen las atenciones por neum en relación ya ahora sí directamente a gastro enfermedad por reflujo gastroesofágico dispepsia síndrome de colon irritable sin diarrea y constipación son las son las los CIE 10 o los diagnósticos más atendidos por por teleconsulta comportamiento bastante parecido al del presencial solamente que por ahí se invierten las posiciones ¿no? pero los comportamientos son bastante parecidos entonces cuando uno quiere discutir un poquito de esto yo siempre cuando me piden que haga alguna presentación sobre esto digo la pandemia fue un catalizador costó mucho que se hayan podido implementar este tipo de servicios porque probablemente si no hubiera habido pandemia no se hubieran implementado en países como el Perú por ejemplo pero sí creo que nos ha dejado un montón de lecciones aprendidas ¿no? primero las lecciones aprendidas desde la parte administrativa diría que se ha tenido que transformar los procesos a formatos digitales en gran punto más allá de la opción de obtener la cita es como logro que el paciente tenga un 360 desde que el paciente inclusive desde antes del ingreso del paciente para que obtenga todos los servicios en capítulo digital ¿no? transformar digitalmente ese proceso de atención para el paciente de tal forma de que el paciente sienta de que no es necesario ir a la institución eso nos ha costado mucho inclusive nosotros seguimos trabajando en ese proceso de intentar o transformar digitalmente la mayor parte de la institución ¿sí? las lecciones asistenciales van por el lado de comunicar al paciente si el paciente comprende la importancia de poderse atender por telemedicina y cuáles son los beneficios para ellos es lógicamente mucho más sencillo por otro lado también es importante convencer al médico hay un montón de evidencia sobre que si el médico sugiere las atenciones por telemedicina esta va a tener una mejor adopción ¿no? finalmente hay que hacer gran cantidad de esfuerzos para transmitir esta información ¿por qué? los efectos publicitarios y cómo se llega al usuario son de vital importancia vital importancia porque muchas personas que son mayores no conocen este tipo de servicios o no lo comprenden y están completamente convencidos de que es importante que el médico lo toque no que el médico lo palpe yo dejo también inclusive sobre la mesa el hecho de que hay muy pocas guías de práctica clínica por ejemplo que indiquen cuál es el proceso para un médico y cómo tiene que hacer su evaluación clínica para ciertas especialidades hay muy poca información sobre eso eso también por ahí dificulta un poco la implementación los problemas que nosotros identificamos es lógicamente la baja cobertura de internet que hay en el país que dificulta nuestras atenciones siempre son con videollamada recuerden que somos una institución privada y el paciente ejecuta lógicamente un previo pago se hace complicado el tema de la adopción de tecnología en base en base a los profesionales hay que y yo utilizo esta palabra hay que evangelizarlos hay que convencerlos de que la importancia del uso de la de la tecnología en el proceso asistencial no debe quedar de lado ha sido complejo para nosotros porque como lo repetir somos una institución que tiene más de 20 años muchos de los médicos son fundadores entonces el médico muchas veces es muy reacio muy reacio al cambio muy reacio a utilizar tecnología ha sido un proceso complejo pero que gracias a Dios hemos podido darle la vuelta en el transcurso del tiempo entonces cierro con algunas conclusiones como que definitivamente la pandemia ha sido el catalizador para la implementación de tecnología en salud si no hubiera existido pandemia es muy probable que no estaríamos teniendo esa conversación el caso el caso del grupo San Pablo el grupo puso mucho énfasis en la implementación de tecnología se invirtió muchísimo dinero se constituyeron equipos solamente para este tipo de implementaciones hoy día los servicios de telemedicina son normalizados y los pacientes obtienen una cita de forma mucho más ágil inclusive que las primeras versiones que tuvimos nuestro proceso es muy dinámico y hemos seguido mejorando en el transcurso del tiempo el volumen de atenciones es cierto que disminuye pero ya encuentras una meseta sobre la cual tú ya sabes que te vas a que te vas a mover regularmente y hay algunas especialidades que se han acomodado más inclusive algunos médicos que se han acomodado más que otros creo que eso sería todo no sé si tienen alguna pregunta muchísimas gracias muchas gracias Oscar la verdad súper interesante y noto muchas similitudes con las experiencias que hemos tenido en el hospital esto de las fallas en internet para el caso de los pacientes que a veces no cuentan con buena conexión bueno el tema de la dificultad de hacer entender que se puede atender por telemedicina y esto de bueno pero el médico no me va a palpar no me va a tocar no va a ser la anamnesis que estoy acostumbrada que haga como muchas cuestiones muy similares y también un punto que tocaste sobre todo el cambio en el proceso administrativo que no es menor en cuanto al cobro de la consulta cómo se tuvo que hacer durante la pandemia porque lógicamente también nuevos actores que antes quizás no participaban dentro de la videollamada ahora tenían que estar ¿no? así que muy interesante yo te quería preguntar ¿qué tipo de contingencia tuvieron o tienen con respecto a esto de las fallas de conexión o fallas en el entendimiento de cómo funciona la videoconsulta cuando se caía la llamada o cuando no se podía conectar el paciente? Regularmente utilizábamos que era la segunda alternativa lo primero era siempre hemos tenido equipos de soporte para que ayuden al médico y al paciente en la conexión y le explicábamos al paciente regularmente cuál era el proceso para poder validar su conexión a internet pero en el hipotético caso que esa solución no funcionaba le preguntábamos al paciente dos alternativas señor podemos reprogramar su cita porque nos interesa mucho que usted lo vea al médico que usted sienta que el médico lo está viendo o si es muy urgente podemos ejecutarla solamente por línea telefónica entonces en algunos casos el paciente si aceptaba la línea telefónica pero prefería que lo miren entonces teníamos que ejecutar una segunda atención o sea reprogramar la atención el paciente no ha ejecutado un pago adicional el médico estaba completamente consciente de eso y asegurábamos previamente la conexión a internet con un soporte técnico que lo acompañe al paciente entonces ya solo subi agendas todo las sub subi 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 Gracias por ver el video.